Saludos enfermos, nos encontramos en la New York Comic Con 2024. En esta oportunidad visitaremos el stand de Tamachi Nation. Allí trataremos de obtener algunas de las figuras exclusivas del evento. Bienvenido, Stassen. Para poder adquirir las figuras tendremos que hacer una fila, que creo que es más de una hora, rezando para cuando nos toque el turno no se acabe. Aquí podemos ver todas las figuras que están disponibles en este stand y hay dos exclusivas. Montaron un stand con las figuras de Dragon Ball Diamond y pantallas de video y les quedó espectacular. Durante toda la fila iremos recorriendo los alrededores de la tienda y podremos ver varias figuras de Dragon Ball que están en promoción y en venta y decorados de la misma. Todo para tenerte entretenido y no aburrirte durante la larga fila. Esta pieza de la cabeza del dragón con Gohan está fascinante, me gusta mucho. No me puedo detener a detallar la figura porque la fila me va empujando y no puedo quedarme ya que pierdo mi turno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y vean esto. Esto está alucinante. Este dragón se vendrá a la colección sí o sí. Y vean esto. Este mini Goku es una de las tres piezas por las que estoy haciendo esta fila. Y vean esto. 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 Y vean esto.